Digo que se me acaba el satélite, ya no puedo hablar, ya no puedo seguir hablando con vos. Te quiero mucho. Hasta pronto, Charlie. Hasta pronto. Te quiero mucho. Chao, 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 chao. Chao, fita. Escuchame. Te quiero decir una cosa. Es la última vez que me decís payaso, drogadicto y una serie de barbaridades que me dijiste, ¿ok? Hasta la próxima. Chao. Señoras y señores, hemos presenciado una verdadera batalla campal, donde los contrincantes han dejado todo sobre el cuadrilátero. Adiós.